¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Lily? ¿Han actualizado Starfall? ¿Han metido un personaje nuevo? Es posible. Bueno, que cuando subí el vídeo editado de Starfall, ¿vale? Hubo opiniones que los cortes no eran muy naturales, que se perdió un poco el hilo del vídeo entre un corte y otro. Y que sí, que os ha gustado a algunos la edición, que tampoco está tan mal, ¿vale? Pero es con pulirla y demás. Pero que había cortes que estaban un poquito mal hechos, y es verdad, ¿vale? Tenéis razón. Y que una run completa sin cortes con este personaje sería bastante interesante. Así que vamos a jugarlo. Estoy en el archivo de Dead God. Y vamos a jugar una run completa sin cortes con Gile, el personaje de la varita. Y mira, otro día jugamos a Lily. Es nueva, ¿eh? No tiene ni idea. Me he quedado en blanco, ¿eh? En cuanto la he visto y dije, ¿y esto? Porque tiene cuatro patas. O le están colgando dos... Vamos a jugar una run completa con Gile, ¿vale? Vamos a ver de nuevo a este personaje, que es el de la varita, el que va acumulando maná. Y mañana vemos a Lily, ¿vale? Y me gustaría mucho que metiesen versiones Tainted de esos personajes, ¿eh? Molaría un montón. Espero que lo hagan. Buena, Herier. Shotspeed. Por cierto, alguien comentó en el vídeo de ayer que Brimstone lo ha embufado y ahora escala con Shotspeed. Que el Shotspeed, lo que acabo de subirme, le aumenta el daño al Brimstone. ¿Cuándo han puesto ese cambio? ¿En el último parche? ¿No me he enterado? Vale, ¿puedes romperte aquí, por favor? Vale, soy un trozo de basura. ¡Joder, con los cofres dorados, chicos! ¡La Biblia! ¿Sabes lo que te digo? Esto va aquí. Vamos a romper esto, 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 esto. The Hermit y Death. ¡Joder, qué malas cartas! ¡Qué porquería! Pero bueno, ¿esto que me das? Dos bombas. ¡Tarán! ¡Pam! ¡Pam! Bien. Este juego está jugando con mi paciencia, ¿eh? Este juego está jugando con mi paciencia y no me está gustando el asunto. El mechero. ¡Ah, pues tengo Death! Dejadme en paz, ¿sabes? Vale, ¿qué más tengo aquí? Mons Brack, que es una porquería. Vamos a hacer restock. Vale, tenemos aquí cositas interesantes. Vale, puede estar la sala secreta aquí. Vale, aquí no puede estar, perfecto. Aquí no puede estar ni la secreta ni la super secreta. Puede que esté aquí. ¡Ay! Miré para otro lado, te lo juro, ¿eh? Y miré para otro lado y me he comido esa hostia. Vale, bien. Está a punto, a punto, a punto ya de reiniciar la run, ¿eh? Porque me estaban tocando las narices. Tío, esto es una broma. Vale, puedo utilizar Mega... Mr. Me, perdón. Con el potato piler, no. Con la Biblia, quizá tampoco. No me vale de nada utilizar Mr. Me. Pues entonces podremos utilizar esto, sin más. Endless, nameless... ¡Hostia, la RK! Por la cara me acaban de dar la RK. ¡Sí! ¡Sí! Ok, ¿no? Bastante bien. Pues podríamos utilizarla. Podríamos utilizarla y hacer una run larga, 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 larga. Hay que llegar a 200 almas, ¿eh? Sin utilizar el activo. ¡Olé! Raid Rage. No está nada mal. ¿Tenemos llaves? No. ¿Bombas? Sí. Podríamos buscar la sala super secreta. Creo que la sala super secreta... Debería estar aquí, quizá. No. Podría estar hacia arriba, pero bueno, quién sabe. Vámonos. Se quedaron muchas cosas ahí. Un corazón de alma. Se me quedó un cofre dorado. En fin, ha sido un piso bastante desastroso. Lo he jugado muy mal también. ¡Por favor! Me agobio. Ahí no puedo entrar. Eso tampoco lo puedo abrir. Doscientos de maná. Unos gusanitos de esos que tienen un montón de almas no me vendrían nada mal, ¿no? ¡Ay, por favor! ¡Qué pesadilla de enemigos! Bien. Una llavecita que la voy a gastar en la tienda. Sí. Cabeza de grit. No sé qué. Flurry. Es que no puedo leer, tío, con el este ahí. No sé qué. Flurry of coins. Monster lung. Ah, vale. Cargo como una cantidad de monedas. O sea, lágrimas de monedas en la boca. Como los pulmones de monstruo. Y cuando golpea un enemigo, vuelve. No. Fall back. Caen o algo así. Gasta de 1.16 monedas por uso. Si no hay monedas, no sé qué. Una moneda. La cabeza de grit. Calidad 3. Uy, la bombilla. La bombilla no funciona con este ítem activable, ¿verdad? Porque como no tiene cargas... Creo que no me vale de absolutamente nada. Creo. Vamos a probar. Aunque diría que no sirve de nada, ¿verdad? No. No sirve de absolutamente nothing. ¿Por qué tengo 35 almas en rojo? ¿Y por qué no he roto esto? Muchas preguntas, ¿eh? Demasias preguntas, gente. ¿Por qué tengo las almas en rojo ahora? ¿O siempre han estado en rojo y me acabo de fijar? Me encantaría llevarme Champion Belt. Más que la cabeza de grit, que me gustaría verla. A ver cómo es. Es un objeto nuevo de Starfall. Quiero ver cómo es la cabeza de grit, pero Champion Belt me está haciendo mucha más falta, ¿eh? En cuanto llegue a 200 almas voy a meter RK, ¿eh? Que estoy en la mierda absoluta. Dios bendito. Si tan solo me fusionase la bombilla. Déjame una llave, por favor. Bueno, Rotten Tomato está genial, ¿eh? Por lo que veo no voy a poder llevarme el Champion Belt. Hombre, con Mr. Me me lo podría llevar. ¿Pero qué es mejor? ¿Mr. Me? ¿O la RK? Y porque todo cuesta 25 ahora. Me está subiendo el precio de las cosas, ¿no? No tengo daño, no tengo... Por ahí no puede... Ah, sí. Muchos corazones rojos y no tengo vida roja. Bueno, estos son almas, ¿eh? Que voy consiguiendo. Almas o maná, como quieras llamarlo. 68. Uf, no estoy ni por la mitad. ¿Una llave? Uf, maravilloso. Por ahí había un cofre rojo por aquí, ¿verdad? Aquí. Qué bien. Qué de puta madre, tío. Qué de puta madre esto también. Qué de puta madre. Ocho moneditas. El Super Magnet. Siete monedas para el Champion Belt, tío. Uf, estos son los gusanos que yo quería. Estos son los gusanos que yo quería, ¿eh? Porque no han programado bien el alma, las almas, el maná de estos tíos. Y cada parte de ellos te da como si fuese el boss completo, ¿sabes? ¿Ves? Cada parte, cada trozo, es como si fuese un boss. Y cuenta como si matases cada una de esas partes como si matases a un boss. Entonces te da cada uno como 10 de alma. O de maná. Mira todas las almas que tengo. Puedo hacer una RK dentro de poco. Eye drops. De locos. The fucking crazy boys. Qué dolor haber dejado atrás un Champion Belt. Me duele en el pechito lo más grande. Por cierto, ¿me habéis dicho que la RK no reinicia las pools? ¿Estáis seguros? En el vídeo de... El Death Certificate. Me comentó alguien que la RK no reinicia la pool. Yo pensaba que sí. ¿Estáis seguros? Eh, tenemos hecha la parte de arriba. Pues podemos hacer la parte de abajo, ¿no? Porque me sale que no he hecho el corazón. Joder. No he podido dodgear mejor ahí, ¿eh? Joder, es que me falta daño, ¿eh? Me falta mucho daño. ¡Ay! ¡Bien! ¿Qué me das? ¡Ah! ¿Dónde va a llevar? Va a ser una de esas runes, ¿no? Eh, me ha dado un corazón de alma aquí. ¡Qué rico! Ven a mí, papi. Ven, 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 ven. Me he ahogado. Van a ser los gilipollas. Gerier. Vale. ¿Vale? Por favor. Vale. A ver, podemos tener... Sala de ángel. Pero es que necesito algo, tío. Necesito algo. Algo de daño, por favor. Una progresión. Porque está aumentando el precio de todo, tío. ¡Joder! Voy a acabar muriendo, ¿eh? Creo que me voy a acabar muriendo, chicos. Voy al boss, ¿eh? Por favor, que no sea un boss complicado. Es que voy a tener que tirar el RK dentro de nada. Joder. Mega Rackman. Su puta madre. Y se cierra cuando voy a explotar la bomba. Mira, me estoy enfadando un poquito, ¿eh? Excited, de verdad. Bolsa of Steel, gracias. ¡No! Madre mía, ¡qué sufrimiento! Uf, bolsa of Steel otra vez. Uf. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sufrimiento, tío! ¡Socorro! ¡Lo veo! ¡Lo veo! A ver, la píldora dorada me ha salvado el culo de una forma bastante salvaje, ¿eh? Las cosas como son. Me ha salvado el culo de una forma criminal. Esa píldora dorada. ¿O no? Uy, casi me lo exploto en la cara porque soy imbécil. Pero igualmente me hace falta algo más, ¿eh? Vamos a aguantar la RK y todo lo que podamos. Porque cuanto más avancemos, más tesoros gratis. Tarde o temprano conseguiremos algo de daño, ¿vale? Yo tengo fe. Yo creo que el cambio ese del maná y va aumentando el precio, yo creo que lo han puesto nuevo, ¿eh? Yo creo que es un cambio nuevo. Porque en el vídeo anterior el personaje tiene un cap, que creo que eran 200. Cuando llegaba a 200 ya no acumulaba más maná. Ahora parece que acumula infinito. Pero tiene una especie de penalización en el precio de los objetos que no usas, quizá. Battery pack. ¡Ay, por favor! ¡Qué malos ítems! Podría dar vida aquí en la sala esta, ¿eh? Buscar un objeto de ángel o algo. Vale, 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 vale. Tú me vas a dar un pentagrama, ¿verdad? O una marca o algo así. Porfa. Me cago en tus muertos pisoteados. No es justo, tío. 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 No es nada justo esto, ¿eh? Nada justo Vale, tengo muchos corazones por allí Estoy a punto de la RK, ¿eh? Pero a punto estoy Porque encima todos los corazones que me han dejado son medios corazones No hay ni un corazón entero, coño No es justo, tío Un vegar maldito al que le he dado 20 corazones le he dado Y aquí yo no puedo entrar porque estoy herido No puedo hacer nada Pues nada, siguiente piso Voy un poco perdido, ¿eh? Ah, que tengo un full health aquí Espérate, 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 espérate Que aún la puedo liar Voy a perder el corazón azul que me queda Pero no importa Me va a saltar la Celticross Y puedo darle bastante vida, ¿no? ¿Ves? Yo confiaba Yo confiaba, gente Y esto podemos hacer aquí así Y entramos aquí Si es que yo confiaba Buenas, Herier Buenas, Herier Que no me ha aumentado mucho el daño Pero, oye Algo es algo, ¿sabes? Ay, que queda uno ahí Coño Vale, un segundo Ah, no, no me vale de nada Iba a pincharme de uno Pero, ¿pa' qué? Vale Vaya piso Escúchame, me cuesta 275 la RK Vale, aquí puede haber un Madimurrum, ¿eh? Liberticad no está mal Te imaginas que me llega a salir ahí un Madimurrum Vaya juego este Vaya juego este habría sido Segundo Me llega un email El corte inglés Vete a tomar por culo, hombre Eh... Bitch Me he visto muerto en esta habitación, ¿eh? Puede ser una cosa MIGMAXeando todo lo que se pueda, chicos Hasta el puto infinito Buenas, Herier No importa, ¿vale? Hasta worth it, vamos Ha sido hasta worth it Hostias Este sí que no es worth it, ¿eh? Odio muchísimo a este boss Bien No estaba mal Hemos perdido la probabilidad de pacto Pero, oye Hay un precio que hay que pagar, gente Joder Hay que pagar un precio siempre Y esta dorada Me encanta el tomate, ¿eh? Como se matan entre ellos Repito El tomate ese El tomate podrido Es una referencia al tomaco En los Simpsons Pregunto, ¿eh? ¿Os acordáis del tomaco? Venga ya, tío Me sale el tonto este Bueno Dinerillo extra Para las siguientes tiendas No está tan mal Me podía haber salido Un descuento de Steam Joder Me habría rentado Que flipas Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Un poco mierder Eh, ¿os habéis fijado? Mira, hay unos ojitos aquí Nunca me había fijado En las tablas del suelo Oye, eh Es la segunda sala de ángel consecutiva Con corazones blancos Y corazón de alma O sea, sin objetos ¿Os habéis fijado? Dos salas de ángeles sin objetos Consecutivas, eh Lo bueno es que ahora, mira He caído en esta sala de ángel con teleport Y seguramente no me hubiese salido con pacto Porque solo tengo un 3% de pacto demonios, ¿sabes? Eh, lo he movido yo Creo ¡Ole ahí! El último trozo de la llave Que no me hace falta para nada Pero bueno ¿Eh? Una grimilla ahí Pues está cojonudo, ¿no? Porque no hubiéramos llegado a la sala del ángel nunca Y oye Dos corazones en la sala del ángel Y un corazón de alma Tampoco está tan mal Es como si hubiera cogido de body ¡Hostias! Ah, está la RK ahí Vale Uf, yo digo Como se reseten los hechizos Digo, como se reseten los hechizos ahora La lío parda Mato gente Bueno Me lo como Because yes Que bueno es el tomaco, ¿eh? Huge growth Bueno Esta carta es muy, muy, muy buena ¿Eh? Me hay murzún Casi A puntito, ¿eh? Está calentito Podemos hacer boss rush con el huge growth Aunque mejor sería si tuviéramos algún tipo de sinergia Pero bueno Aunque sea el cigarrillo Como en el otro vídeo O sea Que tuvimos el cigarrillo Está cojonudo Porque envenena Y hace bastante daño Vale, estos son almas Esto es lo mismo que lo del primer piso, ¿eh? Cada trozo cuenta como un boss Por lo cual te hinchas a almas Es una locura Más vida roja Siete corazones rojos Estoy alargando la RK Mucho tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo Deps uno Bien Oh, papi Dame dos ítems Por favor Dos ítems Joder Son una mierda, tío Son una mierda De ítems, tío A ver, son gratis Pero son una mierda, tío Qué pena Adiós, pacto Me está costando la vida, ¿eh? La run Se puede, se puede, se puede Coño Bueno No sé, al final me muero, ¿eh? Muerte Pesado, tío Oye Oye, ni una sola mejora de daño Aparte del Sintol, de verdad Pero nada Ni por error Estoy triste, ¿eh? O al menos una Una mejora de lágrima, ¿no? Un Qué sé Un Jacob's Ladder Algo así Eso me haría feliz Y me explota en la cara Buenas, Heria A ver A ver Lil How No está mal No es un mal ítem De verdad que no es mal ítem Lil How A mí me gusta Digo que no es lo que yo quería Míralo Que se pone ahí encima Y pa, 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 pa Revienta, ¿eh? El Lil How No he perdonado una, ¿eh? Ole, qué rápido Buscamos la tienda Debería buscar la tienda Aquí está Gracias Cerquita Me hace feliz que esté cerca la tienda No quita mucho, ¿no? Por lo que veo Lil How Uff More options Vale Acabamos de arreglar un poco la run Con el more options ¿Qué es esta píldora? Make you large Hostias El monstruo 2 Como es que a día de hoy todavía no hay un mod Que pone porcentualmente la vida de los enemigos, tío O sea, la barra de abajo En lugar de una barra recta de vida Además de la barra de esta Un porcentaje en el medio Estaría guapo, ¿no? 100% 99, 98, 97 ¿Me entendéis? Joder, sería cojonudo, tío ¿Por qué no hay, tío? ¿Por qué no hay? A día de hoy un mod que haga eso ¿Tan difícil es de hacer? A mí particularmente me encantaría, ¿eh? No quería perder el corazón de hueso Pero es que no puedo, tío No puedo esquivarlo todo Y matarles a tiempo No puedo Uff Pay to win Me renta Pay to win me renta Y esto me renta también ¡Gracias, papi! El alma de Lázaro No está nada mal, ¿eh? Vale, me gustaría encontrar la tienda Y el tesoro, obviamente Bueno, worth it, ¿no? Ah, el tesoro, bien Vale, ahora me haría feliz la tienda El de 20, telepatía para dummies Vale, otro libro Puedo poner aquí una bombita Joder, que... Era de los que explotabas en lágrimas La tienda, bien Qué rápido, chaval Así me gusta Rápido y eficaz ¡Eh! ¿Y ese tentáculo? ¿Y ese tentáculo? Matchbook He cogido Tenía que haber cogido primero el... El corazón de hueso Para protegerlo Bueno, me llevo esto Hanged man de invertida ¿Qué hacía? Ah, te convierte en keeper No sé qué Vale 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 El truco es este Nos ponemos aquí Aquí, por ejemplo Me he movido tarde Me he movido tarde Tío, estoy condenado a perder los corazones de hueso Todos Voy a llevar esto Voy a tirar a hueso y con una voz aquí Buena Ay, por favor Vale, más para abajo 800 de mana Y la RK cuesta 770 Parece que las cosas cuestan en función De lo que... Del mana que tienes, eh Será un nuevo cambio que habrán puesto Vale Vale, podemos hacer esto En serio, tío Qué objetos de mierda, coño Hombre, esto no está mal Burning basement Volvemos a empezar Puedo disparar Joder, Gerier ¿Qué me pasa? No sé moverme El Bloody Ghost está genial, ¿no? Sí A mí me gusta el Bloody Ghost Tenemos Their Options Perdón, More Options Con restock en las salas del tesoro O sea Me parece la hostia, ¿no? ¿Cómo se gana el Bloody Ghost? Recibiendo daño, ¿no? Vale, voy a ir rápido Supongo Vale, hemos forzado la RKI Pero al máximo, tío Lo que me gustaría Buscar el Desertificate A ver cómo funciona Con este personaje A ver Te mentiré Digo una cosa El personaje abulta mucho Y me resulta un poquito Complicado distinguir Algunas cosas del escenario En serio, ¿eh? Voy a dejar todo Vale, rota Momento ¿No puede estar ahí La sala secreta? ¿En serio? ¿Y dónde diablos está? ¿Aquí? Something's wrong Speed down Shot speed up Vale Full health Eh, podemos utilizarla Para pactos o cosas El full health Eh, pactos no Eh, sacrificios O vegas negros ¿Qué va, chiquitín? Tonto La caja ¿En serio, tío? Joder Qué objetos de mierda, tío Health down Gracias Qué objetos de mierda, tío Mira, tío Down Porque tengo 100% de pacto Con el demonio Ah, claro Es el segundo piso Gerier Ay, Dios mío Es que estoy atontado Perdido Buenas, Gerier Metal blade Iron bar ¿Qué es esto? T son No sé qué es When no sé qué You don't shoot The more damage The next tier will have Insomnia Keep your eyes open Me ha bajado el daño, eh Joder ¿Quién me mandará a mí A coger ese puto item, tío? La maldición de la torre Es que no lo cojo nunca Por eso Mis muertos Pisados y aplastados Eh No sé muy bien Qué hay que hacer Con el insomnia este, eh Cuanto más tiempo Estoy sin disparar O lo he entendido mal Cuanto más tiempo Estoy sin disparar, es No me cae del todo Claro, eh Es que no veo, tío El El hood este De los hechizos Me molesta Que flipas aquí Eh ¿Qué es esto? A ver Magic skin Mmm Podemos utilizarlo En alguna habitación Los sold Venga Los quintilizos me gustan Realmente Capricornio Gracias Gracias Un detallazo Mira como sube el precio De las cosas, tío Vale Me voy a llevar esto Ah, que no tengo Joder Ahora sí Y lo justito además Strange key Esto es lo que se usa Con la caja de Pandora De hecho Podríamos llevárnosla Realmente No, perderíamos el combo Guapo No sé cómo se usa Lo de insomnio Me lo llevo todo Ay Kimpy Justice Espera Tesoro Tienda Vale Eh, ¿por qué dispara eso? Él Qué fuerte Bueno, lo que está claro Que el personaje Mola un huevo Ah, que me podía haber llevado Algo con el Mr. Me Es verdad Es que no estoy utilizando El personaje Prácticamente, ¿eh? Eh... Voy a buscar la sala secreta Y utilizamos la magic skin ¿Vale? O también puede ser Aquí en la sala Maldita Venga ya, tío Estaba perfecto Ahí Cantidad de cagadas, ¿eh? Una tras otra Pero eso es lo bonito De Isaac Vale Magic skin Pumba Cracket orb Bueno, no está mal ¿Qué más tenemos? Megamush Vale, eso es free wind Uh, también el void Ojo Somos unas bestias Mmm... Cloc, 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 cloc Free wind, ¿no? Vente Otro magic skin Con el hielo ese ¡Eh! No, no sabía que si lo tocaba Con el gigantón Lo rompía, loco Directamente Me lo tuve que haber imaginado Bueno, el warfare Está increíble también, ¿eh? No llegó el boss Ah, no le he hecho casi daño ¿Qué me ha dado? Ah, el ojo Claro Qué atontado perdido En fin Esto me hace grande Estas bombas son llaves He perdido todas mis bombas Perfecto He perdido la bomba Que me quedaba Por disparar ¿Qué estoy haciendo, tío? Voy full desesperado Vale, podemos utilizar void En algún punto Mira, esto me hace grande Me transformo en stompy Tenemos un full health Voy full yolo Y full desesperado Tirando pa'lante, ¿sabes? Como si me hubiera un mañana Ojalá poder quitarme el chocolate Tío Tengo 5,79 tier delay Me gustaría aprovecharlo Sin el chocolate este De los huevos Porque luego El insomnia ese No sé cómo utilizarlo Cuanto más tiempo Estoy sin atacar Más daño gano O algo así Bueno Tengo un esquema Yo te juro que estas cosas A veces no las entiendo Madre The Empress The Lovers Y Erofan Bien, gracias The Soul Fates Reward Magic Skin Eh, Pink's Eye Beard's Eye Mola viva Que Beard's Eye Mola bastante Beard's Eye Mola Para, 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 para Para, pam ¿Ves? Tengo un ojo Espérate ¿Qué es la carga esa roja, tío? Eso es lo de la insomnia Esa Tengo una carga ahí Que se está cargando roja Para, 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 para Full Yolo Ah, ah, ah Cállate, coño Deja de quejarte ya La vida es dura, tío Madura Un restock Eso a la polla Eh, que caro todo, ¿no? Un D6 Venga Bueno, el tesoro ya lo encontré Así que Eh, tesoro, tienda Eh, en verdad Eh, voy fuerte ya, ¿no? Creo Buenas, Heria Uno más uno Me lo va a llevar Humble bundle Mira el fuego Mira el fuego, papi Mira La mega secreta La ultra secreta Como se llama Eh, muy fuerte, ¿no? Magic skin ¿Otra vez? ¿Qué pasa, Krampus? Dame el Lumbos Cobalt Dámelo No te hagas derrogar, eh Asqueroso ¡Ah, asqueroso! El clavo Uy, otra magic skin Nah, pero me tengo que llevar The wand Porque es lo que renta aquí, ¿no? Y lo hacemos así The spoon ¿En serio? Eh Reiniciar el piso Es que este personaje Puede tener runes infinitas Realmente Con un poquito de suerte Push off the blind Digo, las revelaciones Tenemos Bookworm How to jump Eh, ¿y ese Godhead? Ha habido un Godhead por ahí, eh Tío, hay enemigos que en este piso No veo bien Como son negros Y el suelo es negro Digo, coño Es que no los veo, tío Le ha costado un poquito Le ha costado un poquito romperse, eh Un poquito Stop Gracias Le ha costado un poquito romperse, eh No mucho Un poquito La otra secreta La secreta La otra Creo que sí Cuanto más tiempo Estoy sin atacar Ni hacer nada Luego suelto la lágrima Y es más poderosa Pero no renta mucho eso, ¿no? Igual si llevas un arma melee Como la Spirit Sword, quizá Tenga algún tipo de valor No lo sé Boomfriend Vaya mierda Vámonos Eh, ¿y mi varita? Me la estaba dejando Soy gilipollas Vale, tengo para reiniciar el piso Pero no... No quiero reiniciar el piso realmente Larynx Eh, tengo lo de... Lo de Keeper La cabeza de Keeper Esa nueva A ver Vamos a probarla ahora, eh A ver qué coño hace Vamos a probarla aquí Ah, vale O sea, tiras un... Un chorrete de lágrimas Como si tuvieras cabeza de Keeper Y... Y pulmones de monstruo Otra Magic Skin Estás pesado, eh Cupón Mystery Gift Aquí mismo también Lupos Cobalt Bien, Lupos Cobalt es Dios Bueno, objetos de mierda Madre, lo que pego, ¿no? Vale, pues hagamos una cosita Y es poner todo junto Por favor, Gerier Ahí Más tier delay 0.71 Perfecto Au ¿Caes? Asquerosa Otro negativo Me llevará por la roya esta vez, ¿no? Y aquí... Las olas de piedra Porque ocurren The tower invertida Las cluster rocks ¿Hay alguna marcada? Sí Black Clover Gelo He cogido un... ¿Cómo se llama eso, tío? Un trébol... Un trébol negro No sé qué hace Creo que me ha dado daño Creo que me ha dado... Míralo Es un trébol negro Bueno, un trébol rojo Se llama Black Clover No tengo ni idea de qué hará Voy a tener que empezar a jugar Con la vela negra De inicio, eh Por si me pasan estas cosas Saber que es el puto ítem Que he cogido ¿Sabes? Porque no mola nada, tío Coger un objeto nuevo Y no saber qué es Mi compañero Es un... Perrito caliente Efectivamente ¡Cáncer! Ah, pero no me vale de mucho Bueno, sí, ahora sí Porque ya ni más salas de tesoro Qué guay tener cáncer, tío Vale, por ahí no es Tengo el wafer Puedo ir pa'lante Full loco, ¿sabes? Por aquí tampoco es ¿Qué hará Lily, tío? ¿Qué hará el nuevo personaje? Te van a hacer probarlo Aunque realmente el cáncer No me vale de mucho El Void Podemos utilizar el Void Pero claro Bueno, ya veremos Spin Down Dice También, ¿eh? Tenemos un Spin Down Dice Que con algo guay Alma de Lázaro ¿Esa es la de Lázaro o la de Caín? No me acuerdo Ha sido un buen combate Ha sido un buen combate, ¿no? Oh, me encantaría Llevarme el Pony Bueno, puede ser así Magic Skin, claro No podía ser de otra manera He usado tantas Magic Skin Que ahora están todas las Pools corrompidas Por la puta Magic Skin Lógico Otra Magic Skin ¿Ves? Van a estar todas las Pools Full corrompidas Por Magic Skin Voy bastante fuerte, ¿no? O sea En comparación A lo mal que iba antes Vale, quiero utilizar El Spin Down Dice Lo podía haber utilizado antes Con el Con el Pony Pero me he olvidado Insomnía ¡Joder! Bueno, esa hostia ¡Eh! Había un Un Clore Space A ver Clore Space aquí ¿Qué me das? Eh, Little Chat Little Chat Lo de Chat ¿Chat no es un meme? ¿Es Repentance Un adelantado a su tiempo? ¡Venga a tu casa, coño! Vale, vamos para abajo Paso de Hash Paso de... Tío, quiero utilizar El Spin Down Dice Pero... Nunca me acuerdo Eh... Me gustaría entrar ahí La verdad, pero... No puedo sin morir Buena hostia Me he comido ¡Uf! Esa eutanasia Tengo un bebé boca abajo Da un poco de mal rollo Las cosas como son Da un poquito de mal rollo El bebé boca abajo ese ¿Cómo es esto? Ah, vale Es verdad Joder ¿Qué sala, tío? Hmm... Que podríamos romper la máquina Pero... Bueno, sí Lo voy a intentar Vale, el Spin Down Dice Vale, el Spin Down Dice ¿En qué lo re-reolea esto? A ver ¡Hostias! Esto sí que es chat ¿Y por qué tira un Brimstone Tantocho? Parece que tira un Brimstone Doble, ¿no? ¿Qué es esta bestialidad? Menos mal que guardé El Spin Down Dice, eh ¡Joder! ¿Por qué tira un Brimstone Tantocho, tío? ¿Es algún tipo de sinergia? ¿Es por el speed... ¿Por el shot speed? Magic Skin, Magic Skin, Magic Skin, Magic Skin Mamma mía Magic Skin Va a ser todo Magic Skin, ¿verdad? The Devil Bueno, Devil no me vale para mucho Voy a pillarme full health Epic Fora Bien ¿Cómo tanquean esos cabrones? El Epic Collector, es verdad Cuenta como cada transformación Leviathan ¿Me he transformado en algo más? No, Leviathan ¡Ey! ¿Qué haces, bobo? Madre mía, qué locura ¿Qué más hay por aquí? A ver, el Smelter A comer el Smelter Why not Hacemos así La tiendita Esto no me vale para nada Ya no me queda nada Health Down Por la cara Curved Horn Vámonos 1.50 de daño extra 1.50 de daño extra Joder, como si hiciera poco daño Con lo mal que he empezado ¿Eh? Ole Lo que tanquea este cabrón Otro health down A ver Un Mega Blast A ver Un Mega Blast Vamos aquí Vamos aquí, ¿no? De Certificate No te puedo creer Me ha dado de Certificate ¿Qué busco yo aquí? Ah, se me ocurre un ítem Que puedo buscar aquí Podemos buscar Cesárea, ¿no? C-section O el No Marks Foria ese Pero ¿Para qué? Podemos buscar C-section A ver si lo encuentro Hombre Sacred Heart También estaría bastante jugoso ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está C-section? Cricket Body Si cojo cualquier ítem Me da exactamente igual La verdad Pero quiero buscar C-section Porque es un objeto Que me encanta Y creo que está Rotísimo Cuacho También estaría bastante guapo Polifemus R-key O sea, podemos volver A reiniciar la rune Dogma Génesis En fin Tío Qué fumada ¿No? Voy a coger C-section Qué pasada ¿No? A ver cómo es C-section Con todo lo que tenemos Eh, los fetos No tienen forma de feto ¿Qué es este libro? Bueno Ha, 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 ha Se acaba la run Este personaje es una absoluta locura Mira que he jugado fatal Pero me da igual Me lo he pasado como un niño chico O sea, podíamos haber reinicido la run dos veces Con la RK Que pasada, tío Pero bueno, espero que os haya gustado la run, que ha estado increíble Recordad veniros a Twitch, que lo tenéis en la descripción Pásanlo a saludar Y nada, que lo hayáis disfrutado Mañana vemos a Lily, ¿vale? Chao